Etapas y diferencias clave en el desarrollo de la fuerza en niños y niñas. ¿Se producen? ¿Cuándo se producen? ¿Y si hay diferencias entre varones y mujeres? Verás, en Inner Core me habéis preguntado varias veces hoy el tema de la fuerza, diferencias, no, qué tipo de diferencias, es un tema amplio. Y, sin embargo, hoy os voy a traer un dato en relación a nuestros más jóvenes clientes o deportistas que realmente es muy relevante y vais a ver la diferencia en niños y en niñas en una etapa de maduración clara que conocemos, que es la diferencia normalmente entre la niñez y la pubertad. ¿Y cómo se desarrolla la fuerza en ambos? Sí, mirad, tenemos datos del 2018, los campeonatos nacionales de USA, de halterofilia. ¿Veis? Que afortunadamente se tienen datos y además los correlacionaron con datos de salto con contramovimiento, que puede ser bastante interesante el seguimiento cuando no tenemos acceso a las barras. Lo guay que es que tenemos, pues, 65 niños, 65 niñas de entre edades comprendidas de 11 y abajo, que normalmente se compite casi no por peso sino por técnica, hasta 16-17 años en ambos casos. Y se cogen 65 de cada uno. Estos son los datos, el total de kilos, la puntuación Sinclair, que va en relación al peso corporal, en que se compite y el salto con contramovimiento. ¿Vale? No lo vais a ver claro aquí, son datos para indagar, pero sí que vais a ver muy muy clara una gráfica que realmente es la que venimos a analizar en este trabajo. Fijaros, lo que tenemos esto es, por debajo de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y esto es el total de kilos en los levantamientos. Ya sabéis que se hace normalmente en halterofilia un snatch, un dos tiempos, un clinanger, y se hace el total conseguido como resultado a medir en esa competición. ¿Qué vemos? Y que ya estamos viendo que hay dos líneas que se empiezan a dividir de manera muy clara aquí, en este punto. ¿Cuáles son varones? ¿Cuáles son mujeres? Varones en negro, mujeres en punteado. ¿Qué nos viene a indicar esta diferencia clara? Fijaros la diferencia de rendimiento entre varones 12, 13, 14, 15. Es brutal y sigue creciendo casi de manera exponencial, no exponencial, pero sí de lineal muy, muy inclinada hasta los 16, 17. Mientras que el rendimiento en la mujer es mucho más lineal y progresivo. No hay ese cambio tan marcado, ni mucho menos. Cuando lo relacionamos con la puntuación sin 3, que va en relación al peso corporal de los sujetos, que tenemos, fijaros de nuevo, ese intervalo de 12, 13 a 14, 15, donde el salto en varones es todavía más acusado y sigue creciendo de nuevo a 16, 17. Fijaros la respuesta lineal en esa fuerza en relación al peso corporal de la mujer. Eso quiere decir que hasta los 12, 13 años el entrenamiento puede ser realmente muy parecido. En el intervalo de 12 a 13, 14, 15 es muy esperable que en varones se produzca un incremento en el rendimiento, en la fuerza muy importante y en la mujer va a ser mucho más sostenido, mucho más lineal. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con ellas desde antes y de manera más continua la fuerza y la hipertrofia. Lo van a necesitar y no va a haber un cambio en la calidad técnica ni en la cantidad de kilos que se maneja. Sin embargo, en varones, esa etapa es muy importante controlar la progresión porque se puede dar y puede haber un incremento brutal en el rendimiento, pero no puede ser motivo de pérdidas de técnica importantes o de descuidar otro tipo de cualidades coordinativas básicas. Se puede aprovechar, hay una ventana muy importante, pero va a haber mucha diferencia entre si entrenado técnicamente de manera eficiente antes de esos 14 o 15 años, así no lo he hecho. La conclusión es, vamos a trabajar con las mujeres fuerza, siempre se puede trabajar desde antes y de manera mucho más progresiva, fuerza máxima e hipertrofia. Y en varones, ese salto de calidad que va a haber entre los 12, 13, sobre todo a los 14, 15, es una etapa muy importante donde desarrollar esas cualidades con mucha progresión también y esperando una subida del rendimiento importante. Una vez dicho eso, nada sustituye la labor del día a día y del ver a tu cliente o, en este caso, a tus peques, entrenar y desarrollar esas cualidades contigo. Las estadísticas son estadísticas, están ahí, esta es muy fuerte, muy relevante, pero nada sustituye en ningún estudio el hecho de estar tú mirando a tu cliente y controlando esa progresión, el año que estés, los meses que estés contigo o en la intervención que estés. Venga, a tener un buen fin de semana y seguir sanos y activos.